Música Señores, aquí en PYME TV queremos que usted esté bien informado de todos los proyectos, productos y servicios que dan nuestros profesionales por eso ya tengo aquí en mi set al arquitecto Víctor Zapata Herrera el representante de Saje Proyectos y el hashtag para interactuar es Saje Proyectos, así de facilito arquitecto, gracias por estar aquí interactuando conmigo en Comprala al Perú, bienvenido gracias por la invitación, es un honor y felicito esta iniciativa de promover a los emprendedores no, a mí me encanta porque no solamente yo aprendo todos los días algo nuevo sino que damos información al público, no solamente para que conozcan los servicios que ustedes dan sino también para que ellos tengan esa iniciativa de poder emprender también en cualquier rubro así que por eso me gustaría saber todos los servicios que está ofreciendo Saje Proyectos Bueno, Saje Proyectos es una empresa completa de arquitectura donde no solo hacemos proyectos de vivienda social, edificios multifamiliares, casas de playa últimamente estamos construyendo clínicas dentales, hemos tenido la oportunidad de hacer laboratorios ROE también hacemos saneamiento físico legal donde las personas que construyen sin licencia pueden regularizar su vivienda o empresas que quieren tener licencia de funcionamiento y necesitan pasar inspección de INDECI nosotros somos especialistas en el rubro Eso es lo que a mí me gusta, cuando tienen una asesoría integral y poder ayudar en diversas cosas ¿Cuánto tiempo ya lleva en el mercado Saje Proyectos? Ya tenemos 13 años en el mercado 13 años, bastante experiencia y usted como arquitecto dedicado a la arquitectura, ¿cuántos años? De edad yo tengo 49 años No, pero el tiempo que se dedica a lo que es la arquitectura 23 años me dedico a la arquitectura Más o menos calculaba por ahí Una de las cosas que a mí me encanta es cuando los arquitectos tienen que diseñar basado en lo que tenemos a nuestro alrededor Manteniendo esa vista, ¿no? Que ustedes ven y visualizan cuál es el diseño que van a hacer Si hay cerros, si no hay cerros, si hay piedras, si hay lagos Y mantener un diseño bonito basado en lo que hay alrededor sin que pierda esa magia Para mí eso es algo espectacular Por eso es que yo quiero ver unas imágenes Y que me siga contando arquitecto Víctor, por favor, todo lo que está haciendo Saje Proyectos Adelante, Switcher Ahí está Ahí tenemos un edificio multifamiliar que se va a construir frente a Plaza Limazur en Chorrillos El concepto es el cubo Esos elementos, cubos que sobresalen son captadores de viento Para que naturalmente se ventilen los espacios Y así las personas sea un ahorro de energía Que muchos arquitectos adolecen de eso Como el uso del aire acondicionado, ¿no? Son departamentos muy modernos De tres dormitorios Kitchener, terrazas y grandes vistas Uy, no, eso va a ser espectacular Porque me imagino que ya el proyecto ya se está vendiendo Porque las personas hoy en día Todo lo que son inmobiliario, real estate Una vez que ya tienen el diseño de construcción Ya comienzan la preventa, que le llaman Para que ya las personas vayan separando sus departamentos Y vayan teniendo la oportunidad de vivir no solamente en un lugar bonito Sino que también a la larga es un ahorro increíble Increíble en electricidad Porque lo que queremos es gastar menos al mes En todos los servicios Así es Y es por eso que los proyectos que hacemos No solamente es en la estética, la belleza Sino en el ahorro, ¿no? Yo soy arquitecto bioclimático Y eso es importante tomar en cuenta Así las personas tienen calidad de vida Damos un poco más de lo que es arquitectura Por eso yo digo, 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 digo ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo! Arquitecto, aquí somos apasionados Cuando vemos a nuestros profesionales Que hablan de su trabajo también con pasión, con amor Que les gusta, que realmente disfrutan lo que están haciendo Y eso se nota cuando hablan de sus proyectos De lo que están haciendo Porque hay que amar lo que hacemos No hay mejor cosa que nos paguen por hacer lo que nos gusta Eso es algo espectacular Por eso me gustaría que le digas A todas las empresas que están pensando en construir A las personas que tienen terrenos Y que quieren que les diseñen una casa De acuerdo con el lugar Y que sea bonita la casa de tus sueños ¿Por qué tienen que elegir Sage Proyectos? Hay muchas razones para elegir Sage Proyectos Aparte de que somos una empresa especializada Amante de la arquitectura Cuando uno contrata a un profesional Ahorra mucho en la construcción El material, un cemento Cuesta lo mismo para una casa bonita o para una casa fea Pero nosotros damos ese servicio Incluso una casa hermosa diseñada por buenos profesionales Sale más barata que una casa hecha por el maestro sin profesionales Y nosotros somos la mejor opción para eso Yo doy fe de eso Porque yo reté una casa Donde justamente la dueña Que no puedo decir nombre ni nada Por ahorrarse Contra todas personas inexpertas Y no había pasado ni dos meses Los pisos se comenzaron a levantar No se podía regar el jardín Porque la humedad era terrible O sea, al final Reparar todo eso Salió muchísimo más caro Que haber contratado a profesionales Para que hagan un gran trabajo Por eso es que a mí me fascina Redes sociales, por favor Para mayor información Y el público y las empresas Vean todos los proyectos que está haciendo Saje Proyectos justamente Sí, nos pueden seguir en el Facebook Como Saje Proyectos En nuestro canal de YouTube En Instagram, en TikTok Y siempre también damos tics Para que muchos puedan tomar en cuenta Cuando quieran hacer un diseño en su casa Eso es algo espectacular A mí me encanta Gracias arquitecto Víctor Zapata Por haber interactuado Y contarnos todo Lo bonito que están haciendo Y diseñando en Saje Proyectos Nosotros nos despedimos Nos vamos hasta el día de hoy